Bueno, aquí en ese proveedor, esto que tenemos acá tiene, digamos, es una fábrica y tiene acá su tienda en donde ofrece sus productos acá en el mercado de Chongqing. Esto es un proveedor de cigüeñales, entonces el orificano está cerrado, entonces nosotros lo que hacemos es, al venir a este mercado, pues esto le tomo una información como tal, como me pueden mirar, entonces ustedes me dicen esto, estoy interesado en cotizar, primero me tienes que mandar qué referencia necesitas, qué marca, porque como tú sabes que en China producen para toda parte del mundo, entonces que el fósil para toda parte del mundo, entonces lo que hacemos es que tú me mandas qué refuerzo de moto necesitas, entonces yo vengo, acá ya tengo el contacto del proveedor, y lo que hago es contactarme, esto, pues lo interesante de venir a esta ciudad de Chongqing, es que acá se producen las grandes marcas de motos, China se producen en esta ciudad, entonces esta ciudad es de repuesto de motos y donde se producen las motos, esto como la Lifan y la Ducati, como miramos en la feria, entonces acá estamos mirando en el mercado y revisar qué proveedores podemos encontrar y qué precios, entonces cómo podemos mirar, aquí encontramos en esta ciudad fábricas familiares, entonces es interesante, ponemos el contacto y seguimos nuestro recorrido.